Hola, hola, buenos días, buenos días. Hemos vuelto aquí con los live de cocineros italianos y con mi amigo Alberto que os he presentado la semana pasada. Os he intentado presentarlo ayer, pero no he podido porque ha habido unos problemas técnicos y personales que no me han dejado hacer el live propiamente. Pero aquí estamos otra vez para arreglarlo. Entonces, antes de todo quería daros las gracias por entender que ayer no haya podido, habéis empezado a llegar. Hola, buenos días. Antes de todo quería dar las gracias por entender los problemas que hemos tenido ayer y no hemos pedido hacer el live propiamente y lo siento muchísimo. Pero hoy vamos a recuperar y vamos a arreglar todo lo que hemos fracasado ayer. Entonces, antes de todo quería contestar a una pregunta de nuestra amiga María que ayer me ha dicho que no le llegan las notificaciones sobre los lives. Entonces, es muy muy fácil arreglar esto. Simplemente lo que tienes que hacer, si estás viendo, en el móvil simplemente tienes que ir sobre cualquiera de los live de cocineros italianos. Y tiene que haber un iconcito con la cerecita de cocineros italianos. Estoy seguro si está aquí o aquí. En una de estas dos esquinas hay el tomatito que es el logo de cocineros italianos. Simplemente tienes que pinchar ahí y si pinchas ahí se te activan automáticamente las notificaciones de los lives. Entonces, ¿qué pasará? Que cuando cocineros italianos empieza un live te va a llegar una notificación al móvil, un mensajito que ha llegado. Y si no lo quieres hacer desde el móvil, si lo quieres hacer desde el ordenador, tienes que ir a la página de cocineros italianos que te voy a enseñar ahora. Creo que se ve. Y vas aquí al lado del like y por debajo se te ponen todas las opciones. Y vas donde dice notificaciones, notificas y pones on a todos. Si pones on a todos te llegará también una notificación al ordenador cuando cocineros italianos empiece un live. Así que, así de sencillo. Pero creo que lo mejor es que pinches sobre el icono ahora mismo o al final de este live y te va a llegar. Entonces, el segundo tema de este live es sobre una pregunta que me ha sido hecha en el live de la semana pasada. En el live de la semana pasada hemos hablado muchísimo. Hola Massimo, él me ha llegado el primer comentario. Ciao Massimo. Después te voy a mandar otra canción que te va a gustar muchísimo. El segundo tema de este live es sobre una pregunta que me ha sido hecha la semana pasada. Estábamos hablando de salsa bolognese, después el tema se ha movido. Con las preguntas hemos empezado a hablar de pasta. Y he empezado a hablar del hecho que hay principalmente dos tipos de pasta hechas en dos formas distintas que afectan muchísimo la calidad de esta pasta. Y, hola Anna, Massimo me dice que te estás poniendo mejor, un beso a ti también, a ti un beso más grande que a Massimo. A Massimo no se lo merezca, no se lo merece. Y Salvatore también, un beso a Salvatore. Ciao Salvatore. Entonces, estábamos hablando de la pasta, la pasta. Hay dos formas principales de hacer pasta que afectan muchísimo las calidades. ¿Cuántas? Dos, he dicho dos. Y las dos formas, Claudia, hola, saludos desde Guatemala, hola Claudia, un saludo a ti también, un beso. Massimo hoy va a ser el único al que no le mandamos ningún beso, para que aprenda. Y entonces, me han preguntado, y estaba diciendo que la pasta cuando se hace, se pasa a través de unos discos que tienen los agujeros, que dan la forma a la pasta cuando todavía está fresca. El material de los que estos discos están hechos va a afectar la calidad de la pasta. ¿Por qué? Porque el material afecta la porosidad, y esto va a afectar la forma con la que la pasta va a ser cocinada, va a mantener la cocción, y también va a absorber de forma mayor o menor las salsas con las que las vaya a sazonar. Entonces, estaba diciendo que el material mejor para hacer la pasta de más calidad es el bronce. Estos discos están hechos de bronce, y la pasta se pasa a través de estos agujeros de los discos de bronce. Me han preguntado cómo se hace para ver, para conocer si la pasta está hecha con discos de bronce o no. Entonces, normalmente, la pasta que no tiene nada, no está hecha así, no dice nada, no lo especifican. Pero, la que la tiene siempre lo especifican, porque es índice de calidad. Y, como puedes ver, en esta que tengo, aquí pone trafilatura, que es la forma de hacer la pasta en italiano, es una palabra italiana, al bronzo o bronce. Y, estoy seguro que si la pasta está hecha con discos de bronce, va a tener, a lo mejor no lo tiene tan visible como aquí, que lo tiene aquí por encima, pero si vas a buscar detrás, en algún sitio, lo tiene que poner, porque, como es índice de calidad, y como tiene un coste más alto para las fábricas de pasta hacerlo con el bronce, lo quieren decir para justificar el precio más alto que también estas pastas tienen. Entonces, espero que esta pregunta haya resultado interesante a los que habían pedido la semana pasada. Y, pasamos al último tema, que era exactamente lo que quería hacer ayer y que no pude, y es presentar un objeto. Tengo aquí un calabacín, ¿y qué voy a hacer con este calabacín? Hemos hablado de pasta de verdad, pues, he aprendido, he descubierto una cosa que me hace ser pasta que no es de verdad. Y la cosa buena de esta herramienta es que se puede volver, te hace que todo se pueda volver en espaguetis, y la herramienta es esta. He hecho hace unos meses una receta con esta herramienta, y la receta era la que estaba intentando enseñaros ayer. Os enseño la foto. Si veis esta foto, vais a pensar que es pasta con pesto. Máximo me dice guarro, no entiendo por qué, yo no soy guarro. Esta, vais a pensar que es pasta con pesto, pero no es pasta con pesto, porque es en realidad calabacín espiralizado en forma de espaguetis. Y, os voy, obviamente os voy a poner al final del live, cuando lo acabe, el enlace aquí en los comentarios de la receta de esta pasta con pesto. De hecho, aquí nuestro amigo Alberto está escondiendo un secreto. El secreto es el pesto. Esta vez no lo he hecho yo el pesto, pero lo quería enseñar, no he tenido tiempo de hacerlo. A veces no hay tiempo de hacerlo, entonces Alberto me ayuda y me hace el pesto el mismo. Y os voy a enseñar también cómo esta espiralizadora funciona. En directo. Increíble. La razón por la que le estoy diciendo es que había pensado que me gustaría muchísimo hacer algunos lives en los que cocino, pero debido a la hora y debido al tiempo, debido al hecho también que en pocos minutos me tengo que ir a trabajar, es casi imposible que cocine en directo. Entonces voy a intentar de vez en cuando hacer unas pequeñas acciones cocineras. Entonces he preparado este dispositivo tecnológico que me ayudará a sujetar el móvil mientras os enseño, que tiene corazón además, mientras os enseño, hola María, respondo a tu pregunta, os enseño cómo funciona la espiralizadora y después respondo a tu pregunta y la voy a leer. He puesto el móvil en mi dispositivo tecnológico, tengo aquí la espiralizadora, que, como veis, tiene unas cuchillas aquí detrás y un agujero al otro lado. Voy a poner un trozo de calabacín. Simplemente lo pasas, lo metes así y lo pasas. Y... ¡Wah! ¡Wah! Mira, 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 espaguetis. Espaguetis de todo, de cualquier cosa. Entonces, si quieres... Mira, tengo más aquí que había hecho antes, por si acaso no me salían. Entonces, por fin he conseguido enseñaros lo que quería enseñaros ayer, cómo funciona la espiralizadora y podéis hacer espaguetis con cualquier cosa. Y la cosa buena es que, ¿sabes? A veces queremos estar un poquito más ligeros, no queremos hidratos de carbono. Con esto, te juro que cuando he probado, los comes así, crudos, o cuando los he probado con el pesto, el sabor del pesto era tan bueno que se me olvidaba que no era pasta. La verdad no parecía. Parecía de comer perfectamente pasta con pesto, pero mucho más sano de la pasta. No que la pasta no sea sana, la pasta es muy sana, pero a veces está bien no comerla. Entonces, os decía que os voy a poner la receta de estos espaguetis de calabacina, por si las queréis hacer. Y hemos conseguido hablar de esto, por fin. Todos podemos vivir más saludables, sobre todo ahora que es verano. Y además es muy fresco porque estas calabacinas no las tienes que cocinar, los comes crudos, así. Es un plato, sería como una ensalada de pasta sin pasta. Mira, 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 qué cosas inventamos. Entonces, puedo pasar a la pregunta de María que me decía desde ayer que me quería hacer una pregunta. Hola María, un beso a ti también. Y su pregunta es, sobre las máquinas para hacer pasta. ¿Cuál me recomiendas, la manual o las eléctricas, qué marca es la mejor? Un saludo. Pues, María, depende de cuánto de a menudo piensas preparar tu pasta. Porque obviamente la máquina eléctrica tiene un coste más alto que si la usas muy poco, probablemente no merece la pena. Yo, personalmente, ahora mismo no tengo, porque me he mudado relativamente hace poco y no la he comprado, y cuando la he hecho, la he hecho un par de veces aquí la pasta fresca y me gusta hacerla con el rodillo, como en la receta de la pasta fresca. Espero que la hayas visto, si no la has visto, te regaño. De todas formas, la voy a poner aquí debajo. Siempre pongo todas las recetas y los vídeos de los que he hablado en el live en los comentarios debajo. Y la verdad es que, y también depende de la cantidad de pasta que piensas hacer. Con la máquina esta, que no sé cómo se llama esta cosa, pero manual, que te hace la pasta, es muy fácil amasar, se hace bastante rápido, pero claro, si piensas hacer pasta para muchísimas personas o prepararla toda de una vez y después guardarla, no sé por qué razones, te puedes cansar, entonces a lo mejor sería mejor la eléctrica. Sin embargo, la diferencia de coste creo que es sustancial, así que tú eres la única que puede decidir realmente cuál es la mejor. Como calidad, simplemente te recomiendo que vayas en alguna que tenga unos metales de buena calidad para que no se oxiden, duren el tiempo, y esto pasa con cualquiera, tanto la eléctrica como la manual, entonces no pasa nada. Vamos, estoy seguro que, a ver, yo no es que sea experto de maquinaria de cocina, pero estoy seguro que si googleas un poco y te haces una idea de las distintas calidades de las máquinas que hay, puedes encontrarla perfecta para ti. Espero que esta pregunta te haya servido, y Ana, un beso otra vez te mando, María, y mandamos otro beso a Ana, muchos besos a Ana, que me pregunta de repetir la receta de la pasta a la carbonara. Hace seis años nos la preparaste y estaba riquísima. Pues, hace seis años, creo que os la preparé incluso, no antes, pero después, estoy bastante seguro que os la preparé. Y, ¿quiere que te repita la receta aquí, en directo? Pues, vamos a ver, tienes que separar, coger los huevos. Para la proporción es normalmente, el 50-60% de los huevos se ponen enteros, y los otros solo con las yemas. Los mezclas, añades sal, parmigiano rallado, nuez moscada, y los guardas. En una sartén, pones la, sería la careta de cerdo, un embutido hecho con la careta de cerdo, el original, pero si no lo tienes en la panceta está bien. En una sartén muy caliente, cocinas la panceta hasta que no pierda toda su graso, no añades aceite, no añades cebolla, no añades nada, cocinas la pasta, la sacas, la añades a la sartén, añades el huevo, parmigiano rallado por encima, buenísimo. Bueno, la receta que tenemos de la carbonara en cocineros italianos es una de las primeras que hemos hecho, creo que tiene más de tres años y el video está bastante feo, de hecho nadie lo mira, y es una de las recetas que voy a repetir, voy a hacer desde cero, bonitas, con las luces y las tomas bonitas para la nueva temporada de cocineros italianos, que ya tengo, creo que tengo tres vídeos grabados de la nueva temporada de cocineros italianos. Isis, Sorayana, me dice que soy un amor de persona, gracias Isis, te mando un beso grande, y me gustan mucho tus recetas, no sé si tienes restaurante, pero sería bueno que tuvieras. No, tengo restaurante también, sobre todo, ¿por qué? Primero porque no tengo dinero, segundo porque no soy cocinero, entonces probablemente un restaurante conmigo como cocinero fracasaría, pero Alberto no la piensa así, a Alberto le gusta cuando cocino. Soraya, ciao, ¿cuántos días dura abierta la mozzarella fresca envasada con fecha de caducidad? Pues hasta la fecha de caducidad, Soraya. Un beso, no, es broma. Si está cerrada, seguro hasta la fecha de caducidad. Si está abierta, simplemente un par de días, yo aconsejo que cuando la sacas, le quites el agua del envase, y si la quieres guardar, si no la comes toda, la guardas en un bol, un vaso pequeño, añadiendo nueva agua, y esto hace que se guarde un poquito más, pero no me arriesgaría en tenerla más de tres días, tres, cuatro días abierta. Gracias, Ana me dice gracias de nada. Alejandra, hola, ¿haces la mozzarella casera? Pues nunca la he hecho, Alejandra. Te mando un beso, y te prometo que voy a aprender a hacer la mozzarella casera, es uno de mis planes de vida futuros. Cinzia, mando un saludo, un saludo a Cinzia también. Un beso, y a ver, a ver, a ver, creo que este live ha estado todo un éxito, gracias, sobre todo ayer, he quedado un poquito decepcionado después de lo que ha pasado, que me entraba una llamada todo el rato y no lo pude, y además, ¿qué pasa? Que si me entra una llamada, el live lo puedo hacer solo desde el móvil, si me entra una llamada, lo que sea, el live se bloquea. Entonces, no... Y creo que se está bloqueando aquí también. ¿Tenéis problemas? ¿Me veis más lento? ¿Me oís bien? No sé, no sé, me veo, veo mi boca que se para de vez en cuando. Entonces, este live se ha quedado larguísimo, como muchos de los últimos, espero que os haya gustado, y os mando un saludo grande. Si tenéis preguntas y más preguntas, me la podéis hacer aquí debajo, os voy a contestar a lo largo del día cuando la vea, o esperáis, ponéis, pincháis en este botoncito, aquí, creo que es aquí, no estoy seguro si es aquí o aquí, hay un botoncito con el tomatito de cocineros italianos, lo pinchas encima, te lleva un mensajito, te llega una notificación con un mensajito, que cocineros italianos está live, así no te pierdes ningún live, y mañana o la semana que viene, me haces una pregunta en directo. Un beso a todos, desde cocineros italianos, y desde Alberto, chao, 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 chao.